La Asociación de Vivienda Miltiño, Santa Elena 1 y 2 y el Vaso de Leche San Cristóbal se reunieron con el alcalde Teddy del Águila y sus regidores para coordinar acciones en beneficio de la población de este sector en la parte baja de la ciudad de Tarapoto, donde el burgomaestre se comprometió con brindarle los servicios de saneamiento básicos y buena iluminación para la tranquilidad de la población de este sector. Acá hay varias necesidades y vamos a atacar por orden de prioridad. Acá hay varias cosas. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de la seguridad del territorio por la extracción de los materiales que se hacen y que ha devenido prácticamente el cauce del río. Ha venido acá a afectar prácticamente a las propiedades. Estamos trabajando la defensa ribereña de ambas márgenes para poder tener y poder controlar toda esa zona, el lado A y el lado B. Eso es para mí una prioridad. Ya estamos terminando los expedientes y los vamos a concretar en el menor plazo. Segundo es la accesibilidad. La accesibilidad que va a acompañar un poco el tema de la seguridad ciudadana porque zona que no tiene presentación, preparación, zona que no tiene la iluminación es una zona insegura y es propicio para la delincuencia u otros factores negativos. Entonces tenemos que trabajar eso. Lo tercero que vamos a hacer es ver el tema de saneamiento. Yo lo que hago es estos expedientes y los traslado a la entidad que en este momento es la responsable en ese mapa. Sin embargo, no puedo exonerarme de responsabilidad social y política de poder hacer las gestiones que se hagan realidad esto. Yo estoy trabajando. Mañana tengo reunión con el gobernador para que me defina porque está en la cancha de él el tema del famoso megaproyecto. Felizmente el tema de la PETAR ya salió del componente de megaproyecto. Entonces eso está caminado. Ayer estuvimos por el terreno donde va a ser la futura planta. Pero el tema de saneamiento, el tema de agua, hay un saldo ahí. Yo lo que no quiero es que se hagan proyectos parciales. Eso es lo que está sucediendo ahorita y esto es uno de ellos. Entonces yo quiero que se haga la integración de todo el sistema sanitario. Y en vista de que haya esa desconexión entre el famoso megaproyecto y las necesidades particulares. Yo también estoy interviniendo. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un expediente de saneamiento de Santa Rosa, San Juan, San Martín y Santa Elena. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo el proyecto mayor. Entonces, por lo tanto, tengo que empezar a resolver esto con la prospección. Voy a hacer reservorios, por lo menos para poder atender sectorizadamente a la ciudad. Y entonces, ¿por qué no se ha intervenido antes en el tema de la prospección cuando en realidad nosotros tenemos agua en su suelo? Lo que queremos garantizar es que haya agua en cantidad y calidad. Que eso es lo que permitiría, porque no voy a entregarle también a la población agua que no tiene tratamiento. Pero ahí, felizmente estamos coordinados con EMAPA, pero ya es hora en la que nosotros realmente nos metamos al problema de esto. Efectivamente, también su gestión tiene que tener también una responsabilidad política y social con la población referente al agua. Pero también hay un problema latente que ya hace muchos años, que no es de su gestión, ya viene arrastrando muchas gestiones, acerca de la solución de los desagües y que si hay algún proyecto acerca de pozos de oxidación. No, en el tema de los... vamos a tomar control de esto. El tema de los desagües como colectores principales, que están cayendo directamente, por ejemplo, al Cumbasa o a Chilcayo, va a existir ya la canalización a través de la PETAR. En los próximos dos años ya se realiza la PETAR. Esa planta de tratamiento de las residuales va a permitir canalizar por lo menos ya las evacuaciones que caen directamente a los ríos que están frente a estos poblados. Y son los que están contaminados. Y a veces los chicos hacen uso de esto en los baños, etcétera. Pero no, eso tiene que corregirse. Ahora, en las zonas donde no hay desagüe, lamentablemente acá la gente todavía está utilizando el famoso proyecto de los silos. Silos o pozos sépticos, que eso ya no se utiliza. Vamos a tratar de introducir el formato hasta que se concluya esto de los biodigestores. Es una solución parcial, no es la solución definitiva. Pero vamos a insistir en estos proyectos. ¿Por qué le digo? Porque si vamos a pensar en el famoso megaproyecto, nos vamos a insumir en tiempo. Va a pasar cuatro años cuando en realidad estas zonas vamos a tratar de empezar a dar soluciones parciales, focalizadas, sin perder la perspectiva del megaproyecto, que es lo que quiero que se resuelva mañana. Sí, porque tenemos también entendido que la población también de Santa Rosa de Cumbasa, San Martín también de Cumbasa, Juan Guerra, están afectados por esta contaminación del río Cumbasa, que prácticamente es la provincia de San Martín, que desagua todos sus residuos, digamos, de desagüe en ese río. Son sanitarios. Yo estoy preocupado por la contaminación ambiental. O sea, todas estas cuencas están totalmente contaminadas. Las personas descuiden a la par del tema de la petarquia. Ayer, ayer precisamente justo estuve en el terreno con la consultora que está haciendo el trabajo. Ellos ya están en expediente finalia. O sea, que posiblemente hasta febrero o marzo tengan el expediente final para ir a la convocatoria de las obras. Y eso para mí es un augurio saludable de saber que esta obra se va a hacer para evitar esta contaminación. No, pero pa.